por fin llego el paquete tan esperado por fin las fragancias tan esperadas Hugo Boss 2021 Mustache de Parfum Ventry for Men Intense Mont Blanc Red CK DeFi Eau de Parfum y Eros Parfum vamos a darles definitivamente todas muy ricas me gustaron no tengo ninguna favorita todas me gustaron Mont Blanc Red dulce especiada CK DeFi Eau de Parfum especiada con ese tono de cuero muy rica Eros Parfum super elegante masculina mucho más madura que la original Hugo Boss 2021 especial fresca especial para otoño perdón primavera verano o todo el año Mustache de Rochas super elegante rica para ocasiones especiales y Ventry for Men Intense super densa especiada acuerada y con ese nota de ron que te hace distinguirte de los demás super masculina N de perfumes muchísimas gracias brother las estaré usando para ver cómo se desenvuelven te lo agradezco de todo corazón saludos y éxitos brother y ¿no? y ¿no? y y ¿no? y y